Ay mamá, los años están pasando para ti Siento ganas de llorar Por los pelos blancos que ya te pintan el cabello Te quiero mamá Y desde Biomel Producciones Aquí estoy otra vez Estefania Aguilar El tiempo está pasando para mi madre Con dolor estoy viendo cómo es de que ser No debo sufrir, no debo llorar Lady, la vida debe continuar No debo sufrir, no debo llorar Lady, la vida debe continuar Cabello blanco no quiero ver sobre tus peces Quiero verte feliz, siempre joven mamá Cabello blanco que me dice que envejece Voy a llorar, quiero llorar por ti mamá Voy a llorar, quiero llorar por ti mamá Y para mis madrecitas Lucía Rocha, Juana Paniagua, Lidia Basto y Riselda Ebre Con todo mi amor El tiempo está pasando para mi madre Con dolor estoy viendo cómo es de que ser No debo sufrir, no debo llorar Lady, la vida debe continuar No debo sufrir, no debo llorar Lady, la vida debe continuar Cabello blanco no quiero ver sobre tu frente Quiero verte feliz, siempre joven mamá Cabello blanco que me dice que envejece Voy a llorar, quiero llorar por ti mamá Voy a llorar, quiero llorar por ti mamá Y seguimos llorar por ti mamá Y seguimos llorar por ti mamá Y seguimos llorar por ti mamá Con tus sentimientos de Imara Aguilar Oye muchacho Cabello blanco no quiero ver sobre tu frente Quiero verte feliz, siempre joven mamá Cabello blanco que me dice que envejece Voy a llorar por ti mamá Voy a llorar, quiero llorar por ti mamá Voy a llorar, quiero llorar por ti mamá Y a seguir luchando por la vida Madrecita Eulofia Marga En Santiago de Coñana En Santiago de Coñana